Este evento es la muestra final de la Asociación de Maquilladores del Uruguay de la cual formo parte de la directiva y bueno, hace meses que venimos trabajando en este proyecto y es una forma de cerrar el año donde todos los maquilladores asociados de AMUI tienen la oportunidad de presentar sus trabajos hacer distintos maquillajes sociales body painting como verán artístico, etc. y es poner su trabajo y de esa manera que nos conozcan en general y bueno, que todo aquel que quiera pueda apoyar a la asociación ¿Cuál es el trabajo permanente? ¿Se realiza en qué actividades? ¿El trabajo permanente? Sí Bueno, nosotros trabajamos cada uno en forma independiente cada maquillador, ¿verdad? y bueno, es la convocatoria del usuario algunos incurrimos en carnaval también y bueno, la asociación está para apoyar a todos los maquilladores donde pueden expresarse, hacerse socios, tener descuentos compartir eventos como este los maquilladores, se viene el momento ¡Ay, se viene! ¡Ay, no, no, no! Bueno, como verá, estamos en pleno proceso ¡Ay, nos agarró un pelino! Bueno, este trabajo... Ahí está, Caroline Este trabajo es un body paint Mi nombre es Caroline Martínez Caroline Martínez ¿Está? Es un body paint donde lo que realizamos es un acuarius acuarius se llama pero a su misma vez que toma vida ¿Está? Entonces tenemos partes humanas ¿Está? Como lo que es las escamas, todo el rostro y de el cuello para abajo estamos formando todo el acuario ¿Estos relieves son relieves de...? Estamos usando prótesis Prótesis de látex Pastillas y tintas Y tintas El trabajo se llama acuario, ¿verdad? Acuario Acuario Sí ¿Cuánto haces que estás dedicado a esta actividad? Y yo a esta actividad ya hace como 8 años, 10 ya empezamos de poquito y bueno, esto te va atrapando y cada vez querés más y más y más y más la verdad ¿Y tú? Yo hace 5 años ¿Trabajas en sociedad? Nos conocimos en un curso y de ahí siempre andamos para todos lados juntas Sí Siempre que podemos trabajamos juntas Siempre que podemos trabajamos juntas Después cada una tiene su actividad individual desde lo social novias, madrinas, etcétera Muchas gracias A usted Estoy funcionando Recién hoy estoy estrenando Así que Ah, ¿es tu primer día? Es mi primer día Natalia Díaz Díaz Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 No te pierdas en la cara, no te pierdas en la cara, se van a trazar.